¡Shh! ¡Shh! ¡Cambia, chavala! ¡Qué buena! ¡Shh! ¡Qué buena! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Bien, buen momento! ¡Eso, amigo! Lolo moja, Lucas, Lolo moja. 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 Lolo moja. Lolo moja, Lucas, Lolo moja. Lolo moja, Lucas, Lolo moja. Lolo moja, Lucas, Lolo moja. 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 ¡Vamos a dejar las aguas! ¡Vamos a dejar! 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 ¡Vamos a dejar!